Cuando Cárdenas llega, el terreno estaba abonado para el reparto. Las 220 mil hectáreas de riego pertenecían a un grupo no muy numeroso de grandes y medianos latifundistas, entre ellos algunos generales revolucionarios. El reparto duró seis semanas. Cárdenas no se baja de su tren olivo, de donde suben y bajan campesinos, mientras los patrones se jalan los cabellos. La entrega tuvo muchos instantes emotivos. En el aniversario de la Revolución, un exvillista le entrega su carabina 30-30 a cambio de un arado de hierro. Cárdenas se emociona profundamente. Pero uno de los problemas que se derivaron de la premura con que se hizo el reparto fue la distribución de tierras. Como la ley daba al afectado el derecho de elegir 150 hectáreas, los hacendados se quedaron con las tierras más fértiles cercanas a los canales de riego, el núcleo administrativo de la hacienda, los almacenes y bombas de agua. La que siguió en turno fue Yucatán. El Enequén había dejado prácticamente de estar en uso. La demanda del Enequén ya era muy poca. Y entonces las plantaciones y las instalaciones de estas haciendas ya eran poco productivas. Pero seguían en manos de la casta divina y esta no estaba dispuesta a dejarlas ir sin pelea. En Yucatán, en sólo 23 días, Cárdenas expropia 360 mil hectáreas y las entrega a 34 mil ejidatarios. Se prometen muchas cosas y el proyecto incluye la fundación de un instituto agrícola en Enequénero. El Banco Ejidal prestará 35 millones de pesos sin intereses por el tiempo que sea necesario. Por desgracia, el gran ejido yucateco no funciona. El Banco Ejidal se comportó como un patrón rígido e impersonal y además como un patrón corrupto. Un año después, los campesinos yucatecos le echan en cara a Cárdenas la miseria, el hambre y el descontento que privan en la zona. Los ejidatarios se preguntan dónde quedaron los 35 millones prometidos. Y todo este descontento es el resultado de la falta de planeación. El presidente se lamenta. ¿Qué nos ha pedido Yucatán que no le hayamos dado? Otras fueron las circunstancias en dos haciendas de su natal Michoacán. En 1938, el presidente escribe a sus viejos conocidos, los señores Cusi, dueños de dos haciendas en muchos sentidos ejemplares, Lombardía y Nueva Italia. Reconoce que han sido buenos hacendados, pero les advierte la inminencia del reparto. En noviembre, los campesinos reciben las haciendas completas, tierra, edificios, maquinaria, ganado. Esta vez, no se podía fallar. Era la hacienda sin hacendado. En pocos experimentos puso Cárdenas mayor fe personal. Sin embargo, tampoco en Nueva Italia las cosas funcionan. En el momento del reparto, los campos estaban sembrados, los buenos resultados y el poco esfuerzo engañan a los campesinos beneficiados. Los créditos que no se pagan crecen en forma vertical y aparece, claro, la corrupción en las sociedades de crédito y en el banco ejidal. Ahora, aunque desde el punto de vista de la justicia social, este reparto pudiera ser visto como positivo, la verdad hay que reconocer que desde el punto de vista económico, sin eufemismos, esto fue un fracaso rotundo. En cambio, en términos políticos, la reforma agraria había tenido mucho éxito. La clase hacendada desapareció del mapa y el Estado resultó fortalecido. Habían desaparecido el amo y el patrón, pero los sustituía una inmensa red burocrática que iba desde el comisario ejidal hasta las oficinas del departamento agrario. El campesino no es el dueño de la tierra. Es el Estado quien eventualmente se convertirá, no solo en el dueño, sino en el rector de las decisiones políticas de los ejidatarios. Además, se abrió el camino para que en el futuro los campesinos fueran utilizados, tristemente, como ganado político. Los 350.000 agremiados a la recién creada CTM tienen cuando menos dos décadas de fogueo en la lucha sindical. El beneficio inmediato que los obreros obtienen de su vínculo con el Estado cardenista es una nueva relación de fuerzas con la clase patronal. El gobierno se convierte en el árbitro y regulador de la sociedad. El espíritu corporativo ejercerá desde entonces el control sobre las organizaciones de trabajadores. La CTM entonces tuvo dos grupos, uno que se consideraba fiel, observante del marxismo, y otros que no sabían de eso, como Fidel Velázquez, o algo así. Entonces, que les decían los lobitos. Esta confrontación se prolongó durante los siguientes sexenios. Lombardo Toledano, partidario del marxismo y quien pasaba mucho tiempo fuera del país, fue desplazado años después y se impusieron los grupos encabezados por Fidel Velázquez, quien se convirtió con los años en un baluarte del sistema político mexicano. Cárdenas toma medidas para evitar que el poder de la CTM sea desmedido, como lo fue el de la CROM en la época de Morones. Deja con vida otras organizaciones sindicales para que sirvan de contrapeso a la CTM. La CROM fue una gran organización. Del año 18 al 29. Pero se desprestigió mucho con la actitud de Morones, que entonces era secretario de Industria y Comercio, y tenía una casa en Tlalpan, que hasta Plaza de Tores había, ¿no? Y pues la CTM ha logrado perdurar porque ha tomado muy en cuenta esa experiencia para no hacer lo mismo. Como otra medida de control, Cárdenas impide la incorporación de los burócratas y campesinos a la CTM. Y tiempo después, crea la Confederación Nacional Campesina. Esto era muy curioso porque, por un lado, parecía que surgía un nuevo actor político a nivel nacional, que era el movimiento obrero, estructurado, vinculado ya al proyecto modernizador, industrializador, etc. Y por otra parte, el campesinado, pero como hijo menor del régimen, es decir, como personas a las que debían tutelarse. Sin embargo, la actitud de Cárdenas frente a los obreros no fue siempre la misma. En 1936, las huelgas no eran desacertadas ni antipatrióticas. Tres años después, en 1939, sí lo eran. La nueva línea con los obreros tuvo su origen en el momento de la sucesión presidencial, que se volvía prioritaria para el Estado y exigía un clima de equilibrio. El sentido de fondo es, sin embargo, el mismo. El Estado vela por la nación, es tutor, es árbitro, es el supremo juez. Durante los últimos años de su gobierno, Cárdenas hizo un experimento fuera del corporativismo de la CTM. Nacionaliza completamente los ferrocarriles y entrega al Sindicato de Ferrocarrileros la administración y operación de la empresa. En la médula del nuevo proyecto estaba el credo colectivista de Lázaro Cárdenas. Era un desastre económico, social. Primero, durante la administración obrera hubo más de 480 accidentes, algunos muy sangrientos como el de las asuntas. Ni siquiera los trabajadores tuvieron alguna mejoría durante la administración obrera, al revés. Nunca hubo un aumento de salarios. Jamás vimos ante la administración obrera que si aumentaron los salarios, no, pues ya lo que queremos es que no los bajaran. Ante el fracaso de su efímero experimento con los ferrocarrileros, Cárdenas concluye que el Estado debe tener... Gracias.